¡Pegazo! 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 ¡Cuidado! 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 Ok, los jueces se ponen de acuerdo para saber quién va a salir. Jueces, a la de tres, dos, uno. Sale Pegaso, se queda Edu, se queda Bumpy. Suéta la tilla, vámonos Ricky. Venga Pichi Bumpy. Suave, air, suave. Suave, air, suave, suave. Suave, air, suave. Suave, air, suave. Una, una, una. Uuuuuh. Ero, mira, mira. Uuuuh. Ero, mira. Uuuuh. Ero, mira. Ero, mira. Disfruta, Cholo Fuerte el ruido, por favor, que buena el reto, Fuerte el ruido Ok, fuerte A la de 3, 2, 1 Y hoy va, que pasa a la final